De los profesores me acuerdo que son gente muy preparada, son gente muy formada, son gente muy respetuosa. Son gente que por medio de sus preguntas te van llevando al límite, te van enseñando a mantener la coherencia en lo que estás diciendo. Que tienen muy buen humor, que tienen un real cariño por los estudiantes, que tú sientes que lo que te están diciendo y lo que te están cuestionando es porque realmente quieren que tú seas mejor. Y ese cariño y ese buen trato, uno lo extraña mucho cuando termina la maestría. Extraña uno mucho venir un viernes acá a olvidarse de todos los problemas de la oficina, a aprender y a sentirse querido por los profesores y por los compañeros. Y esa frase, Jalanda, no la pasa.